... ...se lo prometí al principio de este programa que iba a estar con nosotros... ...el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada... ...Francisco Cuenca, o Cuenca muy buena noche. Pedro muy buena noche, un placer, sobre todo saludar a los granadinos... ...que nos ven a través de TG7. Muchas gracias por escoger una noche de viernes y venir aquí... ...y nos estar haciendo otras cosas que podrían ser más interesantes... ...pero bueno yo creo que también es muy interesante hablar... ...y contarles las cosas a los granadinos que al final es de lo que se trata... ...este programa. Para mí es de lo más interesante que uno puede hacer... ...aparte de estar también con mi familia, hablar de Granada... ...de la ciudad que uno quiere y que le duele. Después de... porque creo que no hemos coincidido al menos en esta mesa... ...de Plaza del Carmen desde que usted era alcalde... ...¿qué tal estos meses? Lo decía más antes de empezar esta entrevista... ...después de bueno, el golpe inicial, el terremoto, ¿qué tal? Bien, y te lo agradezco. Es verdad que cuando uno... ...pasaron las elecciones... ...uno tiene que hacer un tiempo de reflexión, reflexión interna, con el equipo... Yo me siento muy orgulloso. Sí, una parte de duelo si lo quieres ver así... ...porque no, no, literalmente, digo... Con toda su fase. No hemos dejado el pellejo por mejorar Granada... ...y ahora desde esa perspectiva hoy te decía que... ...me encuentro muy bien y orgulloso de lo hecho... ...porque creo que el objetivo de los servidores públicos... ...de los que nos creemos que podemos ayudar a los demás... ...en este ámbito del servicio público, de la política... ...uno cuando llega a un sitio, el objetivo uno... ...el principal que tiene mejorar o dejar la ciudad... ...mejor que como se la ha encontrado... ...y yo objetivamente y orgullosamente puedo decir que... ...la ciudad está mucho mejor que cuando yo la recibí... ...en este caso de la decisión democrática de los granadinos. Y ahora, bueno, ahora controlando en la oposición... ...desde su nueva bancada con sus compañeros del grupo municipal... ...la acción del Partido Popular con mayoría absoluta... ...¿cómo están siendo los primeros encuentros con el Partido Popular? Mira, hay una parte que sí creo que es fundamental... ...nosotros tú lo decías, tenemos el objeto, el objetivo fundamental... ...de intentar que no le den la vuelta a lo que hemos hecho... ...y me explico, nosotros hemos conseguido... ...en una situación muy difícil, antes de la pandemia... ...justo después de la pandemia, hacer que Granada... ...esté, como yo digo, de moda... ...y esté en un panorama nacional e internacional... ...hemos conseguido, tras el Día de las Fuerzas Armadas... ...la cumbre más importante de jefes de Estado de toda Europa... ...los Goya, que serán en año y pico... ...todo eso le da una dimensión nacional e internacional muy potente... ...a Granada lo hemos conseguido y lo hemos dejado... ...para nuestra ciudad, pero es que además... ...nos encontramos una situación terrible en lo económico... ...y también en lo social, hemos conseguido estabilizar la ciudad... ...que la ciudad avance en este caso... ...con dificultades, como todas las ciudades... ...y en un contexto tremendamente complicado... ...pero que avance bien, por tanto lo que tenemos que hacer ahora... ...y estamos haciendo en el Ayuntamiento... ...es precisamente, bueno, ponernos a disposición... ...del equipo de gobierno actual... ...pero sobre todo también, si me permite controlar y ordenar... ...para que no se desvíen y volvamos a época... ...ya tienen algunos tintes y están haciendo cosas que me preocupan... ...pero que no volvamos nunca a etapas pretéritas en este caso... ...donde el Partido Popular le hizo mucho daño a la ciudad. Como está siendo, también me interesa... ...porque es cierto que hay una mayoría absoluta... ...en el Ayuntamiento de Granada... ...también es cierto que la alcaldesa tendió la mano en ese pleno... ...de investidura, ¿está siendo así? ¿Está teniendo diálogo con ustedes, también con Vox? ...de forma muy concreta, mucho menos de lo que deberían... ...yo creo que hay que escuchar, que hay que atender... ...yo además hay una parte de experiencia, de recorrido, de contacto... ...y de visión de proyectos de ciudad... ...que creo que es lo más importante... ...que nosotros hemos puesto a disposición... ...era casi para que nos llamaran todas las semanas a todas las áreas... ...y nos preguntaran, no lo están haciendo... ...y esa es la principal carencia que yo veo... ...yo creo que ahora mismo van de un lado para otro... ...es verdad que hasta los próximos febrero, marzo... ...lo que están gestionando es lo que hemos hecho nosotros... ...es decir, la Cumbre Europea... ...todas las obras que se están haciendo... ...esos parques que vemos de borde en la ciudad... ...las obras que estamos viendo todavía en algunos barrios... ...el tratamiento de determinados servicios... ...la puesta en marcha de los concursos, todo eso... ...de cursos públicos de gestión, estoy hablando... ...todo eso está relacionado con nuestra gestión... ...lo hemos dejado, y hemos dejado una ciudad con mucha actividad... ...y eso evidentemente es lo que están gestionando... ...lo que me preocupa es que va a pasar a partir de... ...de principio de año, de 2024... ...porque no hay proyecto... ...había un proyecto, un proyecto consensuado... ...con todas las instituciones... ...que sé que llamasteis el pacto de los mártires... ...eso es un pacto de ciudad con un documento... ...donde todas las instituciones, de todos los signos políticos... ...nos habíamos puesto de acuerdo... ...eso han cogido el proyecto de ciudad y lo han metido en un cajón... ...por tanto intentaremos estar muy encima... ...pero creo que nos consultan menos de lo que podrían. Vamos a entrar en materia, si le parece... ...porque nos queda poco tiempo y además tenemos que jugar al juego de los sobres... ...que creo que usted no lo ha jugado nunca. No, lo conozco pero no lo he jugado. Vamos a hablar de algunas de las cuestiones que han llevado ustedes... ...tanto a rueda de prensa como también a pleno en los últimos días... ...la última semana, me interesa... ...que hablemos por ejemplo del contrato de la limpieza, si le parece. Muy importante, ya antes decía ahora mismo... ...nosotros hemos dejado ya las bases de licitación... ...para el contrato de jardines... ...para el contrato de limpieza... ...o para el contrato de los autobuses... ...esas bases de licitación... ...que era nuestra obligación... ...se dejaron documentadas encima de la mesa... ...y ahora este equipo lo que tiene que hacer... ...es sacarlas adelante. No nos echaron una mano... ...como en el caso de la limpieza viaria y la recogida de residuos... ...no nos echó una mano el Partido Popular... ...porque faltaban dos millones de euros... ...con los autobuses es lo mismo... ...todavía estamos pagando la LAC... ...¿se acuerdan de la LAC... ...que ahora es el 4... ...que pusimos los números... ...eso es mucha la gestión que hemos hecho... ...y hemos recuperado el número de usuarios... ...es que antes había que coger la LAC... ...es que la gente se le olvida... ...muy rápido las cosas... ...pues todavía estamos pagando aquel invento... ...de señora Telefora... ...o de Pepe Torres... ...pues igual pasa con los jardines... ...el contrato de jardines lo hemos dejado muy... ...apuntalado, muy avanzado... ...y con una clave fundamental... ...es que nosotros hemos hecho... ...que en esta ciudad en los últimos años... ...se crezca más de un 15%... ...la masa de árboles... ...las zonas verdes de esta ciudad... ...y eso requiere que en el nuevo concurso... ...se incrementen... ...por lo menos 20, 20 y tantas personas... ...de nuevos trabajadores... ...y que también se doten de recursos... ...y por tanto de presupuesto... ...para mantener y aumentar... ...si caben los jardines de Granada. ¿La Casa Ágreda? Sí, fíjate que yo... Porque el proyecto estaba adjudicado. Claro, nosotros en esta semana... ...por ejemplo, hemos reclamado y exigido... ...que nos digan qué van a hacer con la Casa Ágreda. Y lo explico... ...la Casa Ágreda, el Partido Popular... ...la vendieron... ...en particular que estaba la señora Carazzo... ...el señor Saavedra hace poco... ...digo, que estaban en el ayuntamiento... ...hace una década. Bueno pues, la mal vendieron... ...no sabemos todavía a quién... ...esas son las cosas que habría que investigar un día... ...pero de un día para otro... ...dijeron que la Casa Ágreda la vendían... ...en el corazón de la ciudad... ...al lado de Plaza Nueva. ¿Qué hicimos nosotros? Como nos parecía oscuro e injusto... ...la recuperamos para todos los granadinos... ...y pusimos en marcha un proyecto... ...para que en este caso... ...con Fondos de la Alhambra... ...para redactar un proyecto museográfico... ...de uso arquitectónico... ...de un palacete maravilloso... ...que también no solo es bueno para los granadinos... ...sino que atrae turistas. Después esta semana hemos preguntado... ...que dónde está... ...han pasado ya cinco meses... ...y no sabemos absolutamente nada... ...del proyecto de la Casa Ágreda... ...espero que no estén pensando en otra cosa... ...en venderla o algo raro. Está bajo el proyecto. Sí, sí, sí. Hay una parte... ...nosotros teníamos un anteproyecto... ...que lo hicimos a través del... ...el equipo de urbanismo... ...ese anteproyecto era una base fundamental... ...para el anteproyecto... ...y luego lo licitamos... ...se licitó... ...y no sabemos nada más... ...esperando estamos... ...y lo reclamamos evidentemente. Habla del entorno del Albaicín... ...del Bajo Albaicín... ...porque estamos en el entorno de la cuesta de Santa Inés... ...por allí pasa el tren turístico... ...y ustedes hace unos días... ...hablaban de ese tren turístico... ...y de las necesidades también de comunicación... ...de conexión de los vecinos. Es que hubo una cosa... ...estas cosas que es importante recuperar... ...cómo arranca el tren turístico... ...nos lo contaron y lo vendieron... ...por un lado porque era un atractivo turístico... ...y por otro lado porque iba a dar servicio... ...a los vecinos del Albaicín. Me acuerdo mal al principio... ...como que iban a poder subir... ...como que iban a subir gratis... ...que iban... ...nada, absolutamente... ...lo único que es... ...el trencito se ha ido convirtiendo... ...en un problema para los vecinos del Albaicín... ...para los vecinos incluso del centro... ...quien entra y sale a esta ciudad... ...porque genera problemas de inseguridad... ...en algunos casos... ...y porque tiene una dinámica... ...creo que rara... ...el tren turístico no aporta calidad... ...ninguna a nuestra ciudad... ...y por tanto lo que estamos diciendo es... ...que nos den explicaciones de la situación... ...de que se encuentra el contrato... ...y qué van a hacer con el tren turístico... ...porque los vecinos del Albaicín... ...y todos los que vienen a Granada... ...nos dicen que el tren... ...aporta poquito a nuestra ciudad. Ese tren turístico pasa también... ...por el Auditorio Manuel de Falla... ...y también su compañero Eduardo Castillo... ...hace unos días de... ...denunciaba ¿no?... ...esa cafetería que está pendiente ¿no?... ...de adjudicarlo. Sí, mira tenemos... ...es que tenemos joyas que nosotros... ...en este tiempo las hemos despertado... ...hablas del Falla... ...o habla del entorno de los mártires... ...o habla del propio... ...no solo del Albaicín... ...sino todo lo que tiene que ver con Romá... ...y la de hacer a Herdar... ...es que tenemos una ciudad que es una maravilla... ...el Auditorio Manuel de Falla... ...tiene una potencialidad enorme... ...y tiene una cafetería... ...desde hace tiempo que está cerrada... ...¿qué hicimos nosotros?... ...pues sacamos a concurso... ...hubo una empresa... ...que se le adjudicó... ...la gestión de la cafetería... ...para que uno pueda ir allí... ...darse un paseo... ...incluso ¿por qué no?... ...haya actividad cultural... ...haya concierto o no... ...tomarse algo... ...comer... ...y está adjudicada... ...han pasado esos cinco meses... ...de este equipo de gobierno... ...y allí no ha aparecido nadie... ...entonces lo que Eduardo Castillo... ...mi compañero en el Ayuntamiento... ...lo que decía es... ...oiga... ...pongan ustedes en marcha ya el servicio... ...que hace falta... ...hoy mismo, esta misma noche... ...ha habido un maravilloso concierto... ...en Auditorio Manuel de Falla... ...y no hay donde tomarse un café... ...o una Coca-Cola... ...pues en eso estamos. World Travel Market... ...ha sido hace unos días... ...y desde el Ayuntamiento... ...la alcaldesa decía que Granada volvía... ...usted salió... ...además escuché ese audio... ...y lo escuché como indignado... ...estaba enfadado... ...estaba enfadado... ...además hacía pico el audio... ...mira esto es una de las cosas que... ...que yo creo que no son temas menores... ...no es un tema de si uno va... ...a una feria de turismo o no va... ...no es esto... ...yo antes te hablaba de la importancia... ...de tener un proyecto de ciudad... ...nosotros tenemos claro... ...que esta es una ciencia de tecnología... ...nadie hablaba hace una década de esto... ...y ahora se habla de las células de partículas... ...que hemos conseguido que estén en Granada... ...hemos situado en el panorama nacional e internacional... ...a Granada como ciudad de la ciencia... ...y eso no queremos que se retroceda... ...absolutamente nada... ...hemos hecho muchas actuaciones en los barrios... ...en Chana, en Norte, en Zahidín... ...hemos estado muy pendientes en Albaicín... ...en la calle Arabial... ...que se ha remodelado gracias a un acuerdo... ...que hicimos en su momento con la Junta de Andalucía... ...pero además hay algo fundamental... ...y es que hay un modelo turístico también... ...para nuestra ciudad... ...y nosotros no queremos que vengan... ...muchos más miles de personas... ...que lo que hacen es agobiarnos... ...con los pisos turísticos... ...que últimamente están un poco desmadrados... ...sino que queremos que vengan turistas... ...de carácter internacional... ...¿qué hicimos nosotros? Irnos, nos fuimos a Japón, a Corea... ...a Nueva York, a Buenos Aires... ...y ahí ha estado Granada... ...no el alcalde directamente... ...que tiene mucha faena aquí... ...yo cuando estaba alcalde... ...sino que ha ido a la oficina técnica... ...esta semana la señora Carazo... ...que ha descubierto que hay ferias afuera... ...y lo digo porque cuando ella estaba... ...en el ayuntamiento anteriormente de Concejal... ...no había ido nunca a ningún sitio... ...y nosotros hemos ido a todo el mundo buscando... ...sitios donde vengan turistas con pasta... ...y que se la dejen aquí durante muchos días... ...ha ido a Londres... ...y dijo el otro día que es que nunca yo había estado... ...a ver, yo no había estado anteriormente... ...pero sí había estado la oficina de turismo del ayuntamiento... ...haciendo promoción en Londres... ...que es una de las ferias más importantes de España... ...de hecho no estuve... ...en la última feria de Londres... ...porque yo es que estaba... ...haciendo todo lo posible en Croacia... ...para traerme a hacer los de partículas... ...que también es muy importante... ...por tanto... ...tienen que ser respetuosos con los hechos... ...y lo que más me preocupa... ...es que tienen que tener un modelo de ciudadano... ...no vale ir a donde nos dice la Junta... ...desde Sevilla que tenemos que ir... ...sino que tenemos que ser capaces... ...sin ningún tipo de duda... ...de tener un proyecto y una visión turística... ...y si eso le tiene dificultades... ...yo se lo explico a la señora Carazo cuando ella quiera. ¿Le parece que hablamos de impuestos... ...de ordenanzas fiscales... ...se están reuniendo con distintas entidades... ...con distintas asociaciones... ...un poco para explicarle las ordenanzas fiscales... ...y ustedes están diciendo que suben los impuestos. Sí, lo explico... ...esto es una cuestión de ser coherente... ...si uno ha dicho una cosa la mantiene... ...yo lo he hecho siempre aquí en mi ciudad para todo... ...el Partido Popular dijo que iba a bajar los impuestos... ...por lo primero que ha hecho ha sido subir los impuestos... ...de hecho el IBI... ...y esto lo digo de forma clara... ...todo aquel que tenga un local comercial... ...un pequeño negocio... ...que esté ubicado en buen sitio... ...y que el local cueste... ...o sea, a valor digamos catastral... ...esté por encima de los 120.000 euros... ...le van a subir el IBI... ...en algunos de los casos... ...multiplicando de forma exponencial... ...cantidades que van hasta los 1.000 euros... ...si es que tiene una superficie medianamente grande... ...es decir, si el valor... ...de un pequeño negocio de comercio... ...a los que más hay que echarle la mano... ...que son pymes y que son autónomos... ...está por encima de los 120.000 y 130.000 euros... ...que sepa que le van a subir el IBI... ...entonces nos estamos reuniendo con todo el mundo... ...para decir, primero que dijeron algo que no era cierto... ...y segundo, advertirles... ...que estamos en periodo de alegaciones... ...y hay que presentar alegaciones... ...para que no nos suban el IBI... ...no por otra cosa. Dos, y jugamos a los sobres... ...está... ...han visitado el Fargue... ...que también es Granada... ...y también estuvieron en el Parque de la Infanta... ...hablando sobre todo de espacios verdes... ...de zonas de juegos, de espacios deportivos. Está pasando una cosa que me preocupa... ...y es que el equipo de gobierno... ...actual... ...aparte de con mayoría absoluta... ...se tiene cierta actitud prepotente... ...que yo antes hablaba que nos usan... ...nos consultan, nos preguntan menos... ...de lo que deberían... ...están encerrados en el Ayuntamiento... ...en la Plaza del Carmen... ...no salen... ...y por tanto, me imagino que se cree... ...en lo que les cuentan... ...los que tienen alrededor... ...para ser conscientes de lo que hace falta... ...y la dinámica que necesita Granada... ...que yo lo llevo haciendo durante época... ...y creo que es necesario... ...hay que ir a los barrios... ...creo que si algo ha perdido esta ciudad... ...en estos meses es cercanía... ...me he ido al Farge... ...estuvimos el otro día... ...en Olbaicín... ...evidentemente... ...estuvimos no sólo tomando buen pulso... ...de la zona de Parque de Nueva Granada... ...de Cacería de Montijo... ...y en el Farge en concreto... ...hemos visto que hay un abandono... ...muy importante en materia de mantenimiento... ...de jardines, de zonas verdes... ...por lo que nuestra tarea es... ...antes lo arreglábamos de forma inmediata... ...ahora lo que exigimos... ...es que el equipo de gobierno... ...se pasee por los barrios... ...vea las necesidades que hay... ...que la atienda y que las corrija... ...en eso es lo que estamos en concreto... ...con el Farge... ...y como tú dices... ...también en Granada. Sobre amarillo y azul... ...¿cuál le gusta? Mire voy a hacer un gesto de cariño... ...para que sepan que seguimos trabajando... ...el azul. Sobre azul... ...pues vamos a jugar a... ...fíjese que yo he hecho las preguntas... ...es que yo no tengo problemas con los colores... ...hay gente que tiene unos problemas con los colores... ...estos son malos, estos son buenos... ...el azul, pues son las diez últimas... ...pues son diez preguntas muy cariñosas... ...¿principal rago de su carácter? ...creo que la empatía... ...intento ponerme siempre en el lado de quien... ...peor lo pasa para echar una mano. ¿Su principal defecto? ...uf... ...algunas veces que le doy demasiada vuelta a la cabeza. ...a mí se me ocurre otro... ...pero no lo voy a decir... ...¿su principal virtud? ...virtud... ...antes te decía la empatía... ...creo que la naturalidad... ...soy lo que estás viendo. ¿La última peli que ha visto? ...la última... ...vimos el otro día... ...Un paseo por Roma. Si no viviera en Granada, ¿dónde? ...en Granada... ...me cuesta trabajo ver un sitio distinto donde viví. ¿Qué es lo que más detesta? ...la mentira, la hipocresía. ¿Tiene amigos en el Pleno? ¿Alguno en la oposición? Gente a la que respeto mucho... ...tengo amigos en el Pleno, claro... ...y gente a la que respeto y quiero mucho. ¿Qué propuesta de su grupo le gustaría que saliera adelante? Ahora, como oposición. ...el recuperar el pacto por Granada... ...el pacto de los mártires... ...desde el consenso que puse en marcha... ...y que me siento muy orgulloso de ellos... ...y que lo han metido en un cajón. ¿Lo peor de la política? La mentira, la hipocresía... ...creo que es el gran mal. El gran mal que tiene la sociedad es la ignorancia... ...hay que leer, hay que salir... ...hay que ver y mirar al otro a la cara... ...y respetarlo... ...pero evidentemente la política creo que está cargada... ...en algunos sitios de mentira. ¿Qué es lo mejor de ser concejal? En su caso también haber sido alcalde de Granada. Y ser alcalde de Granada es lo mejor que te puede pasar... ...defiende aquello que más quiere... ...el sitio y la ciudad donde vive en tu hijo. Señor Cuenca, pues ha sido nuestro juego de los sobres... ...le espero la próxima vez para jugar al amarillo... ...que también es muy divertido. Vale, me lo guardas para otro sitio, encantadísimo... ...muchas gracias Pedro. Ha sido un placer tenerle aquí. Es mío y buenas noches a todos los granadinos... ...que nos están viendo a través de la televisión municipal... ...de todos los granadinos. Muchas gracias señor Cuenca. Gracias Pedro, felicidades. El portavoz del Grupo Municipal Socialista... ...ha estado esta noche con nosotros... ...nosotros terminamos aquí, como siempre decimos... ...feliz quien vive sus horas en dorado presente... ...como ese versillo de Antonio Carvajal... ...que rodea ese reloj del instante preciso... ...pues eso, sean felices. Nos vemos el lunes, buena noche, adiós. ¡Gracias!